Hola, 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 ¿cómo vamos chicos? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente porque como pueden ver aquí estamos en un nuevo video de Free Fire Aquí con el Sebastola, el Sebastwoody o tu tío, como quieras llamarme Y hoy les traigo una nueva partida, pero esta vez con una introducción en la cual me voy a sacar un emote Y vamos a empezar con el primer giro chicos, vamos a darle Ok, basura, basura, bien, no esperaba que me saliera el primer giro Basura, otra basura, vamos a darle el tercer giro chicos, tercer giro Bueno chicos, aquí ya la cosa empieza a ver un poquito turbia Aquí ya damos tres giro, si no nos hemos acercado ni siquiera a la arma que está aquí abajito Ni siquiera a la arma que está por aquí nos hemos acercado Vamos a hacer otro tiro, al menos la pared chicos, al menos la pared que está muy bonita La pared está muy muy bonita, píchenla pues Vamos a darle con fe, con fe, con fe, con fe Tampoco la sacamos chicos, tampoco la sacamos Vamos a darle otra Tampoco la sacamos Vamos a darle la última, yo creo que siempre, siempre chicos Siempre aquí en estos eventos de la boleta, siempre, siempre me queda el último, el premio Siempre es así Siempre chicos, no les digo Bueno, lo sacamos Nos alcanza, ni siquiera, chicos, ni siquiera nos alcanzó para sacar la pared Pillan, 466, 446 diamantes y esto vale 499 No chicos, pero bueno, lo importante es que lo sacamos Vamos a equiparlo Vamos a equipar el elote insano chicos A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Míralo acá Vamos a quitarnos A ver, ¿cuál nos quitamos? Quitémonos este que nunca lo uso Y pongámonos Este, listo Bueno, ahí está A ver, ahí tiene su, tiene su acelerador en el, en el, en el tanque En el tanque del, del inodoro Listo chicos, aquí vamos a caer en una partidita Claro que sí Kalahari Kalahari, bien, bien, bien Para, para probar este mote es bien Bueno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ay, loco, que tiene, que tiene esa monta Ok, le hacemos el emote, le hacemos el emote Ojito Se puede lutear con el emote Bien Bueno, ahí va nuestra primera víctima Es la emotiza insana, loco Esperemos a que caiga el airdrop Listo, ya cayó Está lo más buenísimo Bueno, a ver, reto Caminarse todo este campo abierto con el emote Caminarse todo el campo abierto con el emote Ojito Me come este hongo Ok, ok, ok Nos desplazamos gente, nos desplazamos Mira, mira, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Pilas, 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 pilas Lo mataron Lo mataron Lo mataron Puyete Deja, mi falta Puyete Sincronización Andrea Oroz Ok, aprietos en aprietos De manera que tengo una XM8 y altura Yo no le saco la cabeza por nada del mundo Tiene XM8 y altura Es un suicidio Listo, me voy a llenar Carroñero, carroñero Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video El video no era hacer kills ni de rankear Era solamente probar el emote nuevo Sacarlo, ver cuántos diamantes nos podíamos gastar Con este nuevo emote Que la verdad es una chimba Y hacerle un poquito de emotiza insana A los que nos íbamos matando Entonces chicos, chao, nos vemos en un nuevo video Y recuerden directo todos los días Chao, chao, chao